Si eres cantante y necesitas promoción a bajos precios, esta es tu oportunidad, contáctate con nosotros en nuestras redes sociales. Link en la descripción. Sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal. Hay que recordar que el rapero Tempo cuando lanzó su reto a cualquier rapero del género que se atreviera a un versus con él a 20 canciones de rap en un live, el único que salió a darle frente fue el rapero D.O.C. Todos fuimos testigos de que este reto terminó en tiraera, puesto a que Tempo subestimó a D.O.C. diciendo que D.O.C. no estaba en su liga. D.O.C. lanzó su primera tiraera contra Tempo llamada Look Down, y días después Tempo lanzó su respuesta, la tiraera llamada Carta para D.O.C. Después de esto, vimos que D.O.C. no se iba a quedar callado y anunció una contrarrespuesta a Tempo. Pasaron unos días y el rapero cumplió su palabra y soltó una segunda tiraera para Tempo llamada Power Punch. Si no la has escuchado, te sugiero que la vayas a escuchar. Como sabemos, Tempo por su parte dijo que no le hará más tiraera a D.O.C. Muchos usuarios se estaban preguntando por qué otro rapero no aceptó el versus amistoso de Tempo, puesto que hay muchos artistas que cantan rap y fueron exitosos en épocas pasadas al igual que Tempo. He aquí donde entra al juego el nombre de Lito del ex dúo Lito y Polaco. En una reciente entrevista realizada por la página Mundos Track, se le preguntó a Lito si él se atrevería a tomar el reto de Tempo, sabiendo de que él también tiene una trayectoria sólida en el rap, hip hop y reggaeton. El siguiente video es gracias a la página llamada Mundos Track, que nos hicieron el favor de prestarnos su material. En la descripción del video te vamos a dejar el link de su canal oficial y el link de su página de Instagram para que lo vayas a seguir. A continuación, la gran respuesta de Lito al reto de Tempo. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Ahorita el hot topic es Tempo. Con todas las publicaciones que él ha estado haciendo, yo te considero un liricista con una trayectoria en el hip hop y en el reggaeton super, super badass. Voy a decir badass, I'm sorry. ¿Te atreverías a tomar ese reto? ¿Un reto Tempo vs. Lito? Bueno, en la vida se dice que no hay reto que uno no deba tomar, claro. Pero el reto de Tempo vs. Lito trae muchas connotaciones porque nosotros tuvimos un pasado de guerra y todo lo demás. Y aunque sea algo para entretenimiento, porque ya no tengo ningún tipo de problema con Tempo. Pero esos son elementos que distraen. Para mí es una distracción a las cosas bonitas que yo estoy tratando de llevar. Y quizás una canción de Lito y Tempo tuviese más efecto que un verso. Seguir con ese verso que no es tan seguido durante 20 años. Yo soy Lito MC Cassidy. Saludo a toda mi gente de Mundo Straps. Y gracias por ver este programa. Y específicamente gracias por ver hoy que salgo yo. Bendiciones. Ya sabes, si quieres estar actualizado con todo lo nuevo que sucede en el género urbano, para mí sería de gran ayuda que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y compartas el video en tu red social favorita. Y que no se te olvide que estamos subiendo contenido todos los días. Gracias. 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 Gracias.